Amigos de Pesca al Golpe, una vez más una jornada que comienza en Gualeguay, de la mano de Jorge Gómez. Buen día Pesca al Golpe, nuestro guía y amigo. Estamos con Gaby. Buenos días. Y con Leandro del Danone. Estamos degustando. Esto es el lujo mayor que te puede dar el guía de pesca, el mayor mimo, aparte de un buen dorado. Las mejores medialunas del costado. Las mejores medialunas, me diría ya, de Entre Ríos. Una locura. Espectacular. No sé qué tiene en esta medialuna que engancha. Algo tiene que engancha. No sé qué tiene en la niña. ¡Suscríbete! 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un 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 escándalo Escándalo, 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 es un escándalo ¡Gracias! ¡Gracias!